Cerro IT, estás loco, te voy a alentar todo el partido, aguante papá, aguante Cerro IT Siempre, siempre presente, aunque no está acreditado Son un capo, son un capo ahí abajo, solo, vamos arriba Gracias, ahora están entrando ¿A cómo? Derecho, no Qué cerquita que estoy, Chap, no lo puedo creer No lo puedo creer No me paro de emocionar, señor Ahí se va el equipo No me paro de emocionar, no me paro de emocionar Cienes por todas partes La que mata mujeres por ser cobarde No tiene aguante No me paro de emocionar, no me paro de emocionar No me paro de emocionar, no me paro de emocionar En cualquier cancha te voy a alentar A donde juegue voy a alentar No me paro de emocionar, no me paro de emocionar Yo estoy con el viejo borrito, la vieja cabala El CM está cabalero también Puso la misma foto del día de la victoria contra Curicó Saba también está cabalero Mismo equipo Equipo que gana, no se cambia Se ve muy mal desde este sector Para correr al cielo No se ve un carajo Vamos a alentar 20 minutos Nos quedamos Es cierto que Olimpia Poquito y nada también Desde acá ni siquiera alcanza a ver quién está en el banco Pero ustedes ya saben cuál es el cambio cantado Que voy a empezar a pedir en cualquier momento Dale ciclón Dale, 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 dale ciclón Dale, 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 dale ciclón Cerro Porteño Dale ciclón Dale, 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 dale ciclón Dale, 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 dale ciclón ¡Ciclo, pobre huevo! Por lo menos un remate a largo Por una Que le peguen afuera del área Aunque sea Le andan los 30 ¡Ciclo está encargado! No lo soy como oro de bolita que putea Si el equipo va perdiendo Si el equipo va perdiendo ¡Ciclo está encargado! ¡Ciclo está encargado! Vas huevo Que ganamos Sí ¡Vamos, cerro, vamos! Vamos Bueno, ahora sí, da poquito 35 minutos y primeras insinuaciones del equipo, vamos No está Ericio Díaz en la banca Romo, Leonardo Martín, Galeano, Pida, Mota, Bogadilla, Mier Hablando de Roma, Enzo, vamos Sergio Carajo, el pueblo confía en vos Sergio No importa el lugar, lo siempre te sigo, en cualquier cancha te doy a dejar, adoro el juego, la cantidad Todo, todo, lo diga, se quiere matar Hemos ganado los jugadores, cuando pasan los años, pasan los jugadores, queremos ser campeones, queremos que te vayan Poniendo huevo, vamos a salir primero, si todo va a romero, da vuelta, vamos a dar No sé qué está pasando. Pero sinceramente no sé qué pasó acá pero termina el primer tiempo. No tengo idea de lo que pasó Pero estamos de parada bien y nos va mal entre tiempos festejando ¡Vamos, Ciclón! ¡Vamos a ganar! ¡Qué otra vuelta vamos a dar! Par, 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 par Los jugadores le pedían manos Acá no se ve un carajo de Abelco ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Qué alegría, qué alegría! Que le pega a Quino y que se reviva alguna vez por todas ¿Quién le pega? Le pega a Claudio, a Robert Le agarró Robert, parece la pelota ¡Ay, ay, ay! Churín ya se alejó Finalmente es Claudio Aquino Por favor, Claudio 21 minutos ¡Ven, Aquino! 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 ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! Tendremos final dramático quizás. Hay que aguantar, vamos. Hay que aguantar estos primeros minutos. ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! Bueno, con tal de que no se venga el gol acá, que estamos. ¡Vamos, vamos, vamos, carajo! Pasó todo lo que no tenía que pasar, nos metieron el gol enseguida y ahora un penal increíble, bombar otra vez. Y a ver el milagro de Miers ahora. Por favor. Una, por favor, para nosotros. ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Samudio! Me da la oportunidad de consagrarte a Samudio. Increíble. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Dios mío, lo que nos acabamos de perder, viene aquí no carajo, vamos cerro, vamos, ponga huevo, te ganamos, vamos cerro, vamos, la verdad es que yo no soy creyente, pero una le pido a Dios, una, 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 dale, y el amor, que sea el daño por hoy, y así se termina el partido, un amargo empate salada, nada más que decir, nada más que decir, increíble, increíble.